Mantienen hasta la fecha 2.6 por cada mil nacidos vivos. Un año donde decrecen los nacimientos, puso a prueba la capacidad de quienes sin descuidar este programa en Cumanayagua, laboran por cerrar el 2021 con parámetros en relación a las exigencias nacionales. Nuestro sector no descuidó indicadores tan importantes como los indicadores del programa materno infantil, donde a pesar de haber tenido 13 nacimientos menos, que en igual periodo como el año anterior, por debajo del pronóstico de la provincia y del pronóstico del país, no siendo así el indicador de bajo peso, que estamos un poquito por encima de la media del propósito del país, que nos pide que esté por debajo de 5, lo tenemos en 5.7. No es Cumanayagua uno de los municipios que en Cienfuegos muestra estadísticas significativas. Con respecto a los últimos cinco años, el municipio debe cerrar con mejores indicadores. Sí, hemos cumplido con todo el programa de consulta, de ingresos domiciliarios, de atenciones médicas. Todos estos indicadores nosotros no los hemos descuidado en todo el transcurso del año y se han cumplido exitosamente al cierre de este año 2021. El territorio no reporta fallecidos en 12 de los 13 consejos populares de la municipalidad. Válido resaltar que la zona montañosa mantiene en cero la mortalidad y, aunque restan pocos días para que concluya el año, refuerzan la vigilancia en las estantes a término y las que viven en comunidades aisladas. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!